En Morelia, compas, pues la violencia regresó. Ahora unos sujetos armados balearon a dos albañiles en la colonia Valle del Durazno, ubicada al sur de la capital de Michoacán. A consecuencia de lo anterior, uno de los ofendidos murió y el restante quedó herido. Trascendió la labor noticiosa. Esto sucedió la tarde de antier miércoles sobre la calle Valle de Parácuaro. Tras los disparos, los perpetradores huyeron a bordo de una camioneta color gris Oxford. Indicaron posteriormente unos testigos a la policía. Patrulleros municipales adscritos al centro de atención a víctimas arribaron al sitio de los hechos y confirmaron el deceso de un hombre de 25 años. Además, los oficiales otorgaron los primeros auxilios a un hombre de 29 años quien fue canalizado a un hospital. El área fue acordonada y llegó la unidad de servicios periciales, la USPEC, dependiente de la Fiscalía del Estado. Se encargó de las averiguaciones correspondientes y llevó el cuerpo a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. Caray, compas, esto sigue pasando allá en Morelia y las cosas se están poniendo cada vez peor. Desaparición de mujeres y ahora situación de violencia. ¿Hasta cuándo la gente va a exigir a las autoridades? Porque ellos no son tan eficaces, no están haciendo bien las cosas, se están haciendo protocolos inadecuados. A ver, ¿a qué horas? Porque Morelia se va a convertir en una zona de guerra. Al rato que entra ya de lleno familia michoacano cartel de Jalisco, a ver qué van a hacer ustedes. De verdad, es que me siento decepcionado de la mayoría de las personas. Solamente las mujeres son las que han salido a las calles. Amigos familiares de las personas que han sido asesinadas no son las únicas. Por favor, entiendan esa situación. Caray, la gente de Morelia se está haciendo cada vez más fría, igual que la de Zamora, la de Uruapan. La verdad, esto ya se está haciendo cada vez una mala costumbre. Saludos, compas.